A todos los amigos y amigas de caracoltv.com, yo soy Jorge Cárdenas y quédense aquí para que vean este reto de parejas. Hola a toda la gente de caracoltv.com, mi nombre es Ana Lucía Domínguez y aquí estoy en el reto de parejas, espero que nos vaya bien, les mando un beso. Ya nos conocíamos, digamos, del medio uno sabe quién es quién y hola, hola, qué tal y eso, pero una noche en un bar en Bogotá, yo fui al cumpleaños de una amiga y una persona se resbaló y me cayó encima y donde yo no esté ahí se mata y esa era Ana Lucía y ahí como que nos conocimos. A Jorge obviamente desde chiquita lo conozco porque era seguidora de su música desde Luna Verde, así que desde ahí obviamente lo conozco, pero cuando nos reencontramos él y yo que empezamos a hacer amigos y a salir fue en un lugar que se llamaba Cucaramácara, era un bar de unos amigos de Jorge donde cantaban música en vivo y ahí estábamos como en una zona VIP y me caí, y esto es como las películas porque me caigo y me caigo encima de él, si no está él, literal, me pegó muy duro y le caí como encima y ahí, hola, hola, ¿qué más? ¿cómo estás? Oye, ya nos conocíamos y ahí empezamos a bailar y a darnos los teléfonos y bueno, esta es la historia. Hoy es el 5 de diciembre. No, la fecha de aniversario, por supuesto que la recuerdo, es el 5 de diciembre del 2008. Son tantas, tantas, a ver, ¿qué puede ser? Ella tiene hambre y tiene un corazón de león increíble, entonces quiere comerse a mordisco a todo el mundo. El hambre, es como un mal genio, mal. Yo, sin ser la mata del orden pues, pero yo. Los dos somos igual de desordenados, por eso con eso no peleamos. Oh, una pijamita negra súper cute. Awesome. Se le veía muy bien. Se veía mejor sin pijama, pero se le veía muy bien. El primer regalo que Jorge me dio fue bastante, digamos, erótico porque me dio un baby doll, una pijama súper sexy que yo la vi y yo, oye, ¿es en serio? No había la confianza como para ese regalo todavía, pero me acuerdo que fue un baby doll negro, como con florecitas, muy bonito. Todavía lo tengo. ¿Qué no le gusta comer? Es que yo tengo una fortuna muy berraca, porque yo cocino y ella come lo que yo cocino, entonces no pienso en algo que a ella no le guste, porque yo cocino cosas que a ella le gustan. ¿Qué no le guste? Sí, es berraquísimo. No, es que en serio, come bien. Sí, pero los ceviches tal vez sea lo que menos le gusta. ¿Qué es lo que más odio comer? ¿Qué es lo que más odio comer? Mira que sé que Jorge odia el hígado, pero yo qué odio comer, yo como de todo. ¿Qué odio comer? No, yo no odio nada, no me gustan de pronto los ceviches. ¿Qué odio comer? No, yo como de todo, yo soy hasta chévere y relajada, como de todo. 10 y 10 de la noche. ¿A qué horas nació Jorge? Creo que Jorge nació a las 10 de la mañana. A todos ustedes, la gente que nos ve a través de caracoltv.com, somos Ana Lucia Domínguez y Jorge Cárdenas y les deseamos la mejor Navidad de la historia, que el próximo año todos sus deseos se vean cumplidos y que sembremos paz cada momento. Besos.